Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Llega el fin de semana y como siempre tenemos para ustedes la agenda para que se programen. ¿Te has preguntado cómo sobrevivir en caso de un apocalipsis zombie? Demuestra que eres el mejor en la carrera zombie 5K que llega a Bogotá. Este sábado llegar a la meta podría salvarte la vida, ¿o no? Un espectacular ciclopaseo cachaco te espera. Disfruta de una época tradicional al son de música, trajes y comida típica de la capital. Un espacio para recordar y revivir junto a toda la familia a lo cachaco. Nuestro fin de semana no acaba todavía. El Simón Bolívar nos recibe para disfrutar del evento Colombia al Parque. Hemos hecho una destacadísima actuación en Río 2016. ¿Pero será que alcanzamos a romper nuestro propio récord de impuesto hace cuatro años en Londres 2012? Opine. Queremos invitarlos a este nuevo parque de diversiones. El tema es que nos toca pagar un viaje hasta China. Disney, el gigante del entretenimiento, creó Disney en Shanghai. Un parque de diversiones con atracciones temáticas de los dibujos animados de Disney. Un espacio de diversión que se esperaba abriera sus puertas en el año 2005. Once años después es una realidad. Disney World, pero en China. Gracias a todos por acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López. Y recuerden que en cualquier momento y pantalla, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión